Cuando hace algunos días atrás la señora Ministra de Defensa me llamaba a partir de una visita que hacía por la Patagonia en la posibilidad de avanzar en lo que acabamos de firmar, cuando me nombró entre otros la persona que estaban involucradas, el licenciado de Bray y la ministra Mirita Romero, sin ir muy a fondo le dije délo por hecho, vos dálo por hecho porque tengo confianza y martes o miércoles vamos a estar. Y porque aparte esto tiene que ver con felicitarlos esta decisión del Ministerio de Defensa porque es un tema, este programa Fines es un tema realmente importante e impactante y va en línea con políticas públicas que tienen que ver con la educación, con la presencia del Estado en cada uno de los rincones del país a los fines de posibilitarle a chicos y no tan chicos la posibilidad de terminar sus estudios. Distintos avatares de la vida, no posibilitaron que muchas personas, hoy personas grandes quizás no hayan tenido esa oportunidad. y esto llevó a que pusiéramos en marcha, como le decía la ministra, no solamente en las ciudades grandes como Doro, Madre, Entreleu, Esquel, Rawson, sino también en el Maitén, en Cholila, en Río Mayo, Río Senguer, en Sarmiento, en 14 sedes, este programa que tuvo una primera incorporación de 1.564 personas y de los cuales casi 400 personas ya finalizaron. La verdad que una gran alegría, estamos tratando de impulsar este proceso de formación de nuestros soldados voluntarios con esta implementación de lo básico que es la finalización de los estudios secundarios y la verdad que debo reconocer al gobernador Das Neves por la rapidez, la excelente predisposición que puso para que pudiéramos firmar hoy este convenio y para poder implementar rápidamente este proceso que creo que le debemos a nuestros soldados de facilitarles mientras pasan este lapso de 10 años, tal cual está previsto en la ley en el marco de las Fuerzas Armadas, en este caso Ejército, pero facilitarles la posibilidad de capacitarse para que cuando a los 28 años se retiren estén en mejores condiciones para recomponer su vida laboral fuera del sistema de defensa. El gobernador, rápido y ágil, como ha sido siempre para el Ejecutivo, para todas las cosas, me dijo rápidamente, sí, ya lo estamos implementando con fuerzas de seguridad, de manera que ya está organizado el resto de ese apoyo, por supuesto, del Ministerio de Educación de la Nación, que es el que ha implementado el plan FINES a estos efectos y tiene diagramados el tipo de cursos, considerando el tipo de conocimientos que ya tienen los soldados a los efectos de inmediatamente adaptar los estudios que tienen que completar.